Gracias a todos y a todas por interesaros y por venir hoy aquí. Y bueno, pues es verdad que con Esther tenemos una larga relación, aunque presencialmente tardamos más, porque somos ya hijas de este momento en el que las redes sociales tienen importancia y nos ayudan también a crear redes. Aprovecho para, antes de empezar, enlazar con lo último que se dijo en la otra mesa, no pude decirle a Carmen, me encantó su ponencia, es fantástica, ya lo sabía, pero me ha gustado mucho y además me ha permitido, me ha situado un montón de cosas que yo voy a tocar desde otro punto y entonces espero que encaje para el auditorio de manera así como muy natural. Una de las últimas cosas que comentaba una compañera era la cuestión de que el feminismo no ha sabido o no ha podido o no ha logrado instalar su discurso abolicionista de la misma manera que lo ha hecho el lobby proseneta, y lo digo así porque yo ya estoy mayor para andar con paños calientes, el lobby proseneta que financia el discurso regulacionista. Así que esta cuestión hay que tenerla en cuenta, pero es justo de lo que yo voy a hablar. Yo soy doctora en filosofía porque me especialicé en estudios de género, pero en realidad soy comunicadora de formación básica y doy clase en comunicación audiovisual. Yo incluso trabajé como periodista de a pie en su momento. Entonces, si me parece importante, igual que nos explicaba Carmen, que hay que desvelar eso que está oculto en la prostitución para poder hacer un discurso realmente situado, también lo tenemos que hacer en los medios de comunicación y en la cultura popular. El problema que tienen las feministas es algo que es tan básico como la falta de acceso. Y la falta de acceso impide que nuestro discurso ocupe de la misma manera los espacios donde se crea opinión pública. Y esto no tiene que ver con la voluntad de las feministas, y por usar una palabra un poco del ámbito religioso, no es culpa de las feministas. Hay una estructura que impide que el discurso abolicionista ocupe los mismos espacios y tenga la misma capacidad de crear opinión pública. Esto, además, no es poco importante porque, además, evita de esta manera que el discurso abolicionista, que siempre es un discurso incómodo, aparezca en unos medios de comunicación y en una cultura popular cada vez más espectacular. La cultura popular lo que quiere es que la gente lo pase bien pensando poco. Y los medios de comunicación cada vez más elaboran un discurso infantilizado, tremendamente corto, que parece hecho desde Twitter, porque dentro de poco ya no vamos a saber lo que es un párrafo. A mí ya me pasa con alumnado de comunicación que me hacen párrafos de línea y media. Esto es Twitter, no es pensamiento de tipo 2. Así que, ojo con eso porque a veces el no conocer cómo funcionan los medios nos impide tener estrategias de éxito. Pero lo que está pasando ahora mismo con activistas en redes es que están sufriendo un verdadero acoso en el momento en que se declaran como abolicionistas. Y esto hace que sea muy difícil, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un Facebook cerrado, solo tengo a personas que conozco personalmente, porque si no, no sería un espacio libre de pensamiento, porque no tengo ganas de sufrir violencias gratuitas y a veces violencias realmente peligrosas, como les pasa a algunas activistas. Esto es un hecho, hay que saberlo y explica muchas cosas de por qué un discurso es omnipresente y el otro parece como que se escucha muy poco. Es incómodo, pero es que además no está financiado. Como decía Esther antes, ni siquiera las instituciones públicas tienen un gran interés en dedicar dinero a las investigaciones sobre desigualdad en general, sobre prostitución en particular, y mucho menos ya si hablamos desde una posición claramente abolicionista. O sea que eso está ahí, me permite entrar en el tema que a mí me interesa hoy y entro en este tema de una manera, como dijo Carmen, voy a mencionar también a Haraway, con un conocimiento situado. Yo no soy cualquier persona, yo soy una investigadora social, soy además mujer y soy feminista abolicionista. Esto quiere decir que mi discurso no puede ser objetivo porque no lo pretende tampoco. Mi discurso es ético, es sostenible y es científico, pero está situado desde un punto de vista ideológico, como absolutamente todos los demás. Lo que ocurre es que cuando hacemos feminismo, y más cuando hacemos feminismo tan posicionado como puede ser el abolicionismo, automáticamente se nos acusa de no ser neutrales, pero es que nadie había dicho que teníamos que serlo. Tampoco es neutral la industria farmacéutica cuando decide investigar más unas enfermedades que otras. Está tomando partido ideológico, económico y de más tipos. ¿Qué pasa? Que esta parte de los discursos situados siempre se encubre en la opinión pública, como si hubiera algunos discursos intelectuales neutros y otros que no lo son. Bueno, pues neutros no son ninguno. La diferencia entre el feminista y los no feministas es que el nuestro se declara antes como situado. Por tanto, tenemos un plus de, voy a decir, legitimidad, porque no ocultamos lo que estamos haciendo. ¿Y para qué se hace el discurso feminista? Para trabajar por la igualdad de las mujeres. Esto es así de sencillo, pero como dice mi maestra María Valcárcel, a veces lo sencillo es lo más complicado. Así que, partiendo de ahí, es lo que yo voy a contar. Voy a tener en cuenta dos cosas que también me parecen interesantes. Todo esto es punto de partida. Conocimiento situado de Haraway para que sepan quién es Isabel Menéndez como investigadora. Como persona nos tomamos un café y ya luego hacen la evaluación. Como investigadora, yo creo, también lo decía María Valcárcel antes de ayer en unas jornadas en Pamplona, que la violencia es funcional al patriarcado. Por tanto, va a ser siempre muy difícil conseguir el utópico de una sociedad libre de violencia. Es funcional al patriarcado porque es funcional para controlar y mantener a las mujeres en el mismo sitio donde el patriarcado nos ha querido, que existe, que es desde siempre. Y lo que ocurre es que cuando el movimiento feminista y las mujeres feministas o no, que se benefician de los avances que logramos gracias a la lucha activista feminista, cuanto más avanza, más visibles son los mecanismos que intentan contrarrestar esos avances y que son violencias de diferentes tipos. Yo trabajo sobre todo la simbólica porque trabajo sobre todo en discurso de medios de comunicación. Pero la violencia simbólica, todo el mundo sabe, es un alimento imprescindible para que existan otros tipos de violencias y para, sobre todo, reproducir la jerarquía de poder y los problemas que tienen que ver con la discriminación de las mujeres, la jerarquización, etc. Bueno, cuando yo voy a hablar hoy del tema de las industrias culturales y cómo son una parte ejecutora del patriarcado, desde el momento en que reproducen un discurso de forma supuestamente acrítica y cómo ese discurso va a alimentar la legitimidad de la prostitución, que es un poco lo que nos explicó Carmen antes, cómo hay una opinión pública que sin haber hecho una reflexión muy profunda en su mayoría, sin embargo, nos manifiestan que lo de la prostitución lo importante es que las mujeres estén bien y elijan libremente y luego ya todo lo demás desaparece, pues quiero contar cómo esto se está reproduciendo desde los medios de comunicación de una manera más o menos teórica y luego con unos ejemplos mucho más pedestres para ver lo que quiero decir. Lo que yo voy a contar lo enmarco dentro de un modelo de trabajo en el que llevo ya muchos años desde mi tesis doctoral, que llamo modelo biopolítico, porque obviamente bebo de las fuentes de autores y autoras y específicamente de lo que escribió Foucault sobre las cuestiones, porque me interesa la cuestión del cuerpo y la cuestión que tiene que ver con la explotación del cuerpo de las mujeres. Entonces, en este modelo biopolítico, que tiene más apellidos cuando si me leéis, en este modelo biopolítico hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la explotación y vemos sobre todo cómo se está explotando con, digamos, que el visto bueno de una sociedad en general y la incomodidad de la mayoría del feminismo en particular, cómo se está explotando diferentes cosas entre las cuales está sobre todo la sexualidad y la reproducción. De lo segundo hoy no voy a hablar, sería la cuestión que hoy en día está sobre la mesa, sobre bienes de alquiler, compraventa de óvulos, compraventa de leche materna, compraventa de un montón de elementos que están sujetando y controlando a las mujeres, especialmente las más pobres. Otro día lo hablamos si queréis. Hoy voy a hablar solo de la sexualidad y lo voy a hacer a partir de un instrumento. Voy a ver si veo algo, porque esto de la edad es tremendo y de repente un día no vemos. Llega de golpe sin avisar. Y, bueno, vamos a ver entonces esto que he puesto en ese título creativo. Me gusta mucho poner títulos creativos para hacernos pensar, porque es lo que hace la industria cultural. Antes cuando decía lo del feminismo que no llega al feminismo, desde luego, al feminismo abolicionista le falta marketing. Está clarísimo. Yo soy profesora de publicidad, pero le falta marketing. El problema es cómo hacer marketing de las cosas incómodas. Es difícil, probablemente es imposible. No tengo yo la clave para superarlo. Entonces, vamos a hablar un poco de la fantasía pornográfica. Vamos a hablar un poco de… Me interesa que se queden con la palabra fantasía, porque cuando el discurso feminista critica la cuestión de la pornografía, lo primero que responden las personas que la defienden es que se trata de una fantasía y que el primer problema que tenemos las feministas es falta de pensamiento simbólico y falta de abstracción. Usted está equivocando la realidad con la ficción. Esto ya nos descalifica directamente e impide continuar el discurso. Esto es lo que nos suele pasar siempre. Del otro lado, y esto sí que es verdad, que si en la sala hay alguna persona cuya posición no es abolicionista debe revisar los argumentos, el feminismo abolicionista lleva muchos años, yo diría casi siglos, elaborando teoría y posición teórica, instrumentos científicos para demostrar por qué hay que ser abolicionista. Y en el otro lado nos encontramos básicamente insultos, descalificaciones. Se puede no estar de acuerdo con lo que yo diga, pero la respuesta no puede ser usted es una fóbica de algo o usted es una mojigata o usted tiene problemas o el sexo o usted bla, 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 ponga todo lo que quiera. Y esto es lo que recibimos las abolicionistas. Y es no poco importante, porque además en el discurso en concreto de la prostitución está luego la cuestión de la solidaridad. Se nos dice a las feministas como ustedes que hablan de sororidad, después no son sororas con sus compañeras las que están en prostitución. Es que el problema del análisis feminista no es sobre las mujeres en prostitución, es sobre el sistema prostitucional, es sobre por qué las mujeres están en prostitución, no sobre las mujeres que están en prostitución. A esas las respetamos, las acompañamos y cuando quieren son amigas nuestras. Pero nosotros no criticamos la voluntad individual de nadie, estamos diciendo por qué existe un sistema que de una manera o de otra legaliza, justifica, hace incluso deseable determinadas prácticas frente a otras. Bueno, pues dentro de esto está la fantasía pornográfica. Insisto en que lo primero que nos vamos a encontrar es que nos van a decir que no somos capaces de diferenciar realidad de ficción. Esto ya es un problema, porque sí lo somos. Pero por eso me insisto en la palabra fantasía. Cuando hablamos de la pornografía, y aquí voy a seguir bastante, por si les interesa el dato, un texto muy reciente de Rosa Cobo, que ha escrito sobre cómo la pornografía es una especie de aprendizaje para la prostitución. Lo acaba de publicar, no recuerdo si alguien quiere la referencia, luego os la doy, en una revista que además está en abierto en internet. Y lo que nos explica es cómo, bueno, explica varias cosas. Una de ellas, y en esto yo sí había trabajado antes de leer a Cobo, es cómo la pornografía existe desde hace mucho tiempo. Pueden ustedes ver pornografía en el arte canónico, en los museos. Pueden ustedes ver pornografía en postales de los siglos XVIII y XIX. No es nueva. Lo que es nuevo en el siglo XX es la industrialización. Y cómo hay un cambio a mediados de siglo. Esa portada que ven ahí, si no recuerdo mal, es del año 53. Es el número uno de Playboy. Y la señora que está ahí, sí, es Marilyn Monroe. Con Playboy y con otros negocios que salen después, comienza lo que algunas autoras denominan la edad de oro de la pornografía. Comienza una pornografía diferente a partir de una serie de instrumentos que son ya de la cultura de masas. Esto lo hace muy distinto porque sale de un espacio mucho más reducido y quizá limitado a determinados grupos sociales y pasa a estar muchísimo más accesible y a elaborar un discurso mucho más, lo que llamamos ahora mainstream, que recorre y que puede valer para unas personas y para otras. Entonces, bueno, Playboy es un ejemplo. Hay muchas otras publicaciones que seguro conocen y que habrán visto alguna vez en los kioscos. Esas publicaciones que exigían ser mayor de edad para consultarlas, pero que van a introducir una sexualización, digamos, estética. De repente dejamos aquellas postales de los pornógrafos que exigían tener una adecuación a la mirada porque no eran especialmente atractivas, eran subversivas para la época, pero no atractivas desde el punto de vista puramente estético. Lo que va a hacer la industrialización de la pornografía es construir una pornografía atractiva. Una pornografía que después otros discursos van a ir incorporando hasta el punto de que se hace estética e incluso pierde la incomodidad en las espectadoras mujeres, y no digo hombres. Pensemos, luego voy a poner ejemplos, como por ejemplo la publicidad elabora un imaginario a partir de la mayoría de los códigos son de la pornografía y sin embargo las mujeres en general no nos vamos tapando los ojos por la calle cuando vemos las vallas publicitarias con señoras que salen prácticamente igual que las que están en los discursos de pornografía. O sea que esta industrialización no solo es que se hace más accesible las publicaciones con contenido pornográfico, sino que sobre todo empieza a elaborar códigos contemporáneos, estéticos, agradables a la vista, pero que son pornográficos. Esto es en los años 50, es Playboy, como digo hay otras, Penhouse, etcétera, etcétera. Pero después va a llegar con el cambio de siglo la segunda parte de esta industrialización que son las redes sociales e internet. Bueno, primero internet y después redes sociales. Hoy sabemos que la mayoría de personas jóvenes, especialmente chicos, voy a decir mejor niños, están accediendo a pornografía de forma absolutamente libre desde edades que indican por debajo de los 10 años a través de un móvil que les han comprado sus padres y madres, que nadie controla el acceso a internet que tienen y que acceden a una serie de contenidos de altísima violencia pornográfica sin ningún tipo de filtro e información previa. Las personas que están trabajando en escuelas, maestros, maestras, ya nos dicen como, hay que ver del otro lado que falta, porque no lo hemos logrado todavía, la introducción de educación afectivo-sexual temprana, pues lo que están encontrando son adolescentes que se enfrentan a sus relaciones sexuales con la única información de lo que han aprendido en el porno. Y esto va a explicar muchas cosas que es lo que yo pretendo traer aquí hoy. Entonces, no digo que la culpa del porno sea los medios de comunicación de los años 50, pero sí digo que gracias a ellos se hizo, digamos que conocido, comercial y aceptado, un discurso muchísimo más visible y, digamos, mainstream que el que había hasta entonces sobre la pornografía. Así que esto nos interesa y vamos a tener que pensar sobre ello a partir de las aportaciones que nos da el feminismo contemporáneo. Cuando esto se empieza a hacer muy, muy numeroso, ya esa publicación era de año 53, en los años 60 saben que aparece lo que en los estudios anglosajones se llama segunda ola del feminismo. Para los estudios, especialmente si son ustedes filósofas, en España sería la tercera. Ya saben que se tiene en cuenta la ilustración como primera. Esto de primera, segunda y tercera, tenemos un lío descomunal porque encima ahora estamos que si llegó la cuarta, pero según a quien leemos, es la tercera, la cuarta e incluso la quinta. Bueno, voy a utilizar segunda ola en el término anglosajón del término, el feminismo de los años 60 y 70. El feminismo que en los libros de historia antes se llamaba radical, durante mucho tiempo dejó de utilizar este adjetivo porque no era necesario y ahora, fíjense, en los últimos cuatro años, yo diría, ha vuelto a necesitar incorporar el adjetivo radical, no por necesidad de diferenciarse, sino porque lo han utilizado contra nosotras las corrientes postfeministas que nos acusan de fobias varias. Entonces, de repente aparece otra vez el concepto radical cuando había desaparecido, realmente porque no hacía falta. El feminismo 68ista ya se definía como tal. Este feminismo que elabora el corpus probablemente más potente sobre las cuestiones de cuerpo y representación de cuerpo ya advierte de la tiranía de la imagen y de la tiranía de una serie de elementos. Y en este feminismo se encuentran los primeros textos que reflexionan sobre la pornografía. En este feminismo hay varios aprendizajes que todavía siguen siendo útiles hoy, pero quizá uno de ellos, uno de los más importantes, es lo que nos dice sobre el hecho de que la biología no sea destino. Las mujeres, las madres feministas de los 70, desde el 68 sobre todo, bueno, ya sabe que lo de las olas pone ahí como si fuera, en realidad es un pensamiento que está desde antes y un día se hace hito por alguna cuestión. Estas mujeres nos explican cómo todos estos instrumentos son instrumentos patriarcales que objetualizan a las mujeres, que las dominan, las someten, etcétera, etcétera, y hay todo un discurso totalmente deslegitimador de la pornografía, también de la prostitución, que más tarde va a ser contrarrestado por una parte por el propio patriarcado, que nos llaman mojigatas, personas problemáticas porque tenemos una relación difícil con el sexo, nos dicen a las feministas, curioso porque no han estado nunca con nosotras. Yo cuando doy cursos a gente joven y sobre todo si hay chicos, siempre les digo, chicos, si ustedes quieren tener un sexo saludable y positivo, échese una novia feminista. Somos las únicas que tenemos claro el valor de la sexualidad porque hemos sido capaces de quitar de encima todas las opresiones religiosas, sociales, etcétera, etcétera. Sin embargo, el discurso público nos dice que las feministas, exactamente igual que las iglesias, estamos por quemar a aquellas señoras, digo quemar por lo de la hoguera, la bruja y eso, por quemar a todas aquellas que tengan actividad sexual. Es una, como decía antes Carmen, un instrumento de reapropiación de la retórica feminista para usarla contra nuestros intereses. Entonces, en este feminismo queda muy claro esta cuestión y se dice una serie de cuestiones básicas, entre ellas se hace énfasis en el carácter colectivo de cualquier reivindicación feminista. Esto es importante cuando leemos cosas sobre la prostitución, que siempre es una cuestión individual. Si ella quiere que lo haga, no, perdone usted, el sistema prostitucional afecta, como decía Carmen antes, al conjunto de las mujeres, no solo a las que están en situación de prostitución, aparte de ser mucho más complejo de si ella quiere o deja de querer. Bueno, con las aportaciones feministas, hoy en día seguimos leyendo a las pensadoras que plantean que la pornografía no es positiva porque nos van a hablar, esto es frase de Rosa Cobo, nos dice cómo la pornografía construye un universo, un momento porque no veo un pimiento en la pantalla, no, es porque esta es como de espejo, ahora ya sí, cómo constituye un universo de deseos, nos dice dónde la libertad sexual sería totalmente libre, sin ningún tipo de final, es decir, la utopía feminista, la libertad absoluta, o sea que, claro, si ustedes leen los textos de los años 60 y 70 van a encontrar una relación entre liberación sexual y, para quienes les interesó ponerlo en relación, pornografía, incluso prostitución, claro, parece que tiene que estar unido puesto que estamos hablando de lo mismo. Entonces, Rosa nos explica en este artículo que les decía cómo a partir de esta retórica se va a legitimar el uso de la pornografía, mientras que se invisibiliza esa parte que tenemos que hacer visible, se invisibiliza cómo la pornografía básicamente tiene dos polos, dos objetivos, dos fines, dos significados. Por un lado, refuerza una masculinidad hegemónica que hoy en día muchos hombres ya rechazan, pero que sigue siendo la que el patriarcado pretende, esa masculinidad violenta, una masculinidad que en la sexualidad se entiende todo dominio, sumisión, etcétera, etcétera, y por el otro silencia la sexualidad de las mujeres. Las mujeres que están en la pornografía, la retórica que tiene la pornografía, salvo excepciones, suelen ser mujeres sometidas a los deseos de los hombres, incluso cuando es pornografía lésbica, porque son escenas de mujeres pensadas para la satisfacción de uno o varios hombres, todos ellos heterosexuales, porque luego estaría la pornografía para gays, que sería distinta, pero que probablemente responde a estos fines más o menos de forma parecida. Entonces, estas dos cosas obviamente no están de forma literal en la pornografía, estas dos cosas las tenemos que descubrir con un pensamiento de tipo 2, si no lo que vamos a ver es unas señoras que están ahí abiertas de piernas literalmente todo lo posible y que como no vemos ninguna pistola en la sien, entendemos que está libremente y como además oímos gemidos y cosas así, encima disfruta. Esto es literalmente lo que dijo uno de los jueces de la manada, literalmente. Podemos preguntarnos qué tipo de educación sexual tiene ese señor para hacer esa interpretación de las imágenes. Es una imagen pornográfica, es lo que vio ese señor en la manada. Bueno, más cosas que no nos dicen solo las imágenes, tenemos que pensar un poco más atrás, es cómo la pornografía nos está diciendo qué cosas pueden hacer los hombres con el cuerpo de las mujeres. Y en esto sí que cualquier texto que lean de supervivientes de la prostitución nos van a contar cómo en un paralelo que siempre existe entre pornografía y prostitución, puesto que uno es el aprendizaje de lo otro, cada vez más las prácticas sexuales que aparecen en la pornografía son más violentas y además exigen más cantidad de mujeres disponibles, pero que vemos a una disponible para muchos varones. Entonces, luego creo que tengo una diapositiva, no sé si es la siguiente, donde vamos a ver esta idea. Cuando vemos a los varones que hacen todo tipo de cosas sobre ese cuerpo, les estamos diciendo a los hombres que cosas son aceptables e incluso deseables. Y a partir de ahí, Rosa Cómo nos explica, la pornografía se compone de deseo, de dominio y de violencia. Importante, el deseo sobre todo, solo el masculino. Realmente, podemos encontrar algún relato pornográfico que rompa con esto, porque excepciones siempre hay en todo, pero realmente lo que nos está diciendo es lo que los hombres quieren hacer al cuerpo de las mujeres. También nos podemos preguntar por qué les quieren hacer unas cosas y no otras. Estas mujeres van a estar descritas desde una serie de rituales donde son convertidas en un objeto, en una cosa, para luego poder ser mercantilizadas. La relación también entre objeto y mercancía es interesante, porque si primero la persona humana, esto de persona humana lo digo en comillas, nos decían en la Facultad de Periodismo, no se puede decir persona humana. Bueno, la persona humana, lo digo con toda la intención, es convertida en persona-cosa, luego en cosa-cosa, y cuando ya es cosa-cosa la podemos comprar y vender. Esto es muy importante, este recorrido simbólico, desde lo humano hasta la cosa. Las personas no se pueden vender, y ningún pornógrafo diría que se puede comprar a mujeres, pero las cosas sí. Entonces, bueno, este era el concepto que buscaba antes, las hembras multipenetradas, de las que nos hablan Iglesias y Zein, que es realmente el continuo que hay hoy en la pornografía, y que probablemente explica por qué las agresiones sexuales más recientes, que conocemos por su especial gravedad, tienen que ver con manadas, con hombres que violan o agreden a una sola mujer en masa, y esto lo están viendo en la pornografía. Y, de hecho, ya luego en la prostitución hay ofertas, porque la pornografía va creando los diferentes mercados, y hay ofertas de este tipo de prácticas donde las mujeres no están mucho más de tres, cuatro meses debido a las lesiones gravísimas con las que termina. O sea, que ojo con aquello de la fantasía, lo de la fantasía era fantasía hasta que deja de serlo. Claro, entonces lo que nos dice Cobo es, no podemos pensar en la pornografía solo como una fantasía, sino que tenemos que ser capaces de ver detrás que se trata de una cuestión más compleja que se compone de práctica y de discurso. Por la parte tiene una parte material, la pornografía es claramente un instrumento de mercado, es algo que se compra y se vende, y que se gana dinero con ello. Por cierto, se gana muchísimo dinero con ello, y, por tanto, eso es una dimensión material evidente que todas y todos conocemos, pero después hay una cuestión que tiene que ver con la dimensión simbólica, que es en la que yo más trabajo. Es como nos están diciendo que debe ser la sexualidad, que puede ser la sexualidad, y como estamos normalizando, legitimando un sistema de valores que, objetivamente hablando, como nos enseñaba la encuesta, el trabajo de Carmen, objetivamente es insostenible. Y, sin embargo, desde estas retóricas, que son además supuestamente transgresoras, rápidamente vamos a aceptar. Me interesa el tema de la transgresión, porque es uno de los principios que se usan para defender la pornografía. Entonces, claro, a una feminista le es muy complicado elaborar un discurso que no sea hostil, en el que se explique que no tiene nada de liberador esas prácticas que vemos ahí, porque automáticamente nos situamos en el lado de la represión. Y por eso es muy difícil un discurso en el que no seamos acusadas en la respuesta de mojigatería, mojigatería, etcétera, etcétera. Porque, además, estamos en una sociedad hipersexualizada, donde la sexualidad siempre vende y, por tanto, cualquier cosa que digamos con sexo es buena. Esto estamos, en esta sociedad estamos. Hasta el punto de cualquier pequeña advertencia sobre esto igual no, ostras, ya está, pero bueno, ¿cómo puedes decir esto tú, feminista? Parece mentira, con lo que nos costó la liberación sexual. O sea, que esta dimensión simbólica no es poco importante, pero lo que tenemos que tener claro es cómo. También pueden ir preguntándose cómo se consiguen y con qué facilidad las imágenes de muñecas que les estoy enseñando. Porque se consiguen solo con introducirlo en Google. O sea, hay gente que elabora estas imágenes para su placer. Cierro paréntesis. Bueno, yo siempre pongo Barbies, que lo decía antes, para no instrumentalizar a mujeres de verdad. Por eso uso Barbies. Aparte de que las Barbies son toda una metáfora de la sociedad de masas contemporáneas. Bueno, si tuviéramos más tiempo. Pero para que piensen, porque las imágenes son duras, pero son muñecas. Entonces, es una metáfora de las relaciones de poder. Ese sujeto activo que aparece en la pornografía, sujeto o sujetos, son varones que deciden violentar de una manera o de otra, con mayor o menor estética, con unas prácticas o con otras, a las mujeres. Por tanto, nunca es una relación igualitaria. No vemos dos personas. Esto lo podemos ver en el cine romántico, tampoco. Pero bueno, podríamos encontrar dos sujetos que se encuentran, hablan y negocian, pero en la pornografía esto no va a existir. Y además, es interesante ver cómo toda la pornografía está recorrida por imágenes sádicas y degradantes con las mujeres como objeto. Claro, a partir de ahí, lo primero que salta a las reflexiones es en qué momento se ha decidido que humillar a las mujeres sea positivo. El caso es que la industria del porno está elaborando ya desde hace mucho tiempo, pero ahora mismo de una manera realmente visible, está elaborando un imaginario que normaliza la violencia y la sumisión, donde hay toda una serie de eufemismos, como decía antes, la transgresión, el riesgo, ojo con el empoderamiento femenino, el empoderamiento siempre tiene el prerequisito de toma de conciencia y objetivo colectivo, que no tiene el que se nos propone como individualización y, obviamente, por eso que es un poco lo que yo cuento hoy, cómo este imaginario está legitimando que después la prostitución pueda ser aceptable, como nos decía Carmen en la ponencia anterior. Como decía, las mujeres van a aparecer como una cosa que se puede comprar, muchos relatos pornográficos no disimulan que se trata de una relación de pago y después se usa como se quiere. Por eso, hoy tenemos a McKinnon, que también la mencionaba Carmen antes, como la pornografía, ella también habla de la prostitución, es un hecho político, patriarcal, que está fortaleciendo ese dominio masculino a la vez que mercantiliza los cuerpos de las mujeres. Decía, hay muchas autoras que han desrevesionado, Barry nos dice cómo es un vehículo directamente de comunicación de la misoginia. Ese trato que reciben las actrices en la industria del porno es degradante, es sádico y se traslada, al parecer aceptable, se traslada a las prácticas sexuales individuales o por lo menos nos dice que podemos desear querer esto y que nos tiene que gustar. Cuando luego los chicos se relacionan con las chicas, los adolescentes, y les piden determinadas prácticas y ellas no quieren, entonces ellos dicen, bueno, no entiendo, he dado con la más mojigata del grupo, porque si esto está en todos los lados y lo hacen todas, ¿por qué esta que está conmigo no quiere? Y ellas también nos cuentan, estamos presionadas para tener una serie de prácticas que nos parece que sobrepasan la relación sexual sana que nos apetece tener con ellos. Y como preguntaba antes, podemos hacer este ejercicio de reflexión, en qué momento las prácticas sexuales masculinas, las fantasías masculinas han decidido que humillar a las mujeres es erótico o es lo que nos gusta y eso es lo que está en el porno, básicamente. Bueno, para terminar esta primera parte podemos decir que la pornografía es la propaganda del patriarcado, uso la palabra propaganda y no publicidad, porque hay una diferencia, la propaganda siempre tiene un objetivo ideológico, la publicidad es comercial y nos va a dar una nueva, entendiendo nueva por lo que está pasando en el siglo XXI, no porque antes no lo hubiera, una nueva educación sexual donde se está introduciendo a los hombres en la cultura de la violación, ya saben que el concepto de la cultura de la violación es muy amplio y está muy trabajado sobre todo por las norteamericanas y la cultura de la dominación. Yo creo que esto es una de las dos cosas y se hace a través de ese procedimiento que antes dije muy rápido. Primero cosifico, convierto a las humanas en cosas y después que ya son cosas las puedo convertir en una mercancía que puedo comprar y vender sin ningún problema. Esto es muy importante porque tanto los usuarios de pornografía como de prostitución necesitan que esto se haya construido porque si tú le preguntas a un usuario de prostitución si cree que eso es una mujer con derechos, eso que él usa es una mujer con derechos, etcétera, nos salimos del discurso total que es puramente material y que está hablando de yo compro o esto como a veces nos dicen es que las mujeres no se venden de prostitución, lo que venden es un servicio. Claro, porque era una cosa entonces ya venden un servicio, una cosa que está dentro de sí misma, se nos olvida decir que es el propio cuerpo el que se convierte en servicio, pero bueno. Bueno, esta primera parte nos va a ayudar a entender qué pasa en la cultura de masas entendiendo medios de comunicación y cultura popular. En cultura popular podemos pensar en cualquier soporte hoy en día de cine, de televisión, de redes sociales, etcétera, etcétera, y lo que algunas autoras llaman pornificación de la cultura. Hasta aquí teníamos un discurso que ha legitimado una serie de prácticas y llega a la cultura popular y construye ad hoc un imaginario cada vez más visible y cada vez más radical que estas prácticas y códigos de la industria del sexo se incorporan con aparente normalidad hasta el punto de darle legitimidad total. ¿Por qué? Porque construye una pornificación más blanda que la pornografía, evidentemente, porque si no, no la soportaríamos, pero que hace que sea aceptable y como decía antes incluso deseable, es estético, nos gusta, además es moderno, la palabra moderno es muy importante, es transgresor, es libertario, empoderante y todo lo que quieran poner ahí porque siempre es del ámbito positivo. Es una pornificación, insisto, que hace, construye un porno blando, un porno que podemos aceptar. Cuando vemos a las estrellas del rock prácticamente desnudas en un escenario y a los estrellos del rock vestidos, estamos diciendo que esos son los códigos de la pornografía, ellas disponibles y ellos dominando desde las posiciones y los códigos de poder. La vestimenta es un primer código de poder o falta de poder. No es casualidad que en los regímenes autoritarios cuando se hay prácticas terribles como los campos de exterminio lo primero que se hace con otro individuo para deshumanizarlo es desnudarlo. Así que pensemos que no es un problema de mojigatería que estemos siempre criticando las feministas a las mujeres desnudas. Es un problema de deshumanización. Vivimos en una sociedad de cuerpos vestidos y el poder lo da la ropa. Fíjense que las únicas faltas que tienen poder son las de los sacerdotes. Se hayan fijado que los obispos van con falda. Bueno, pues esto, en este porno blando, blanco, quiero decir, los códigos, no la pornografía misma, van a recorrer no solo la pornografía sino otros discursos mucho más habituales como puede ser la publicidad y la moda y a partir de ahí llega a todas las industrias culturales. Va a ser un modelo que se centra específicamente en la sexualidad de las mujeres de manera que se refuerza la seducción como único valor. Nosotras tenemos que estar guapas, jóvenes, delgadas si es posible, no es obligatorio, perdón, y todo lo demás porque si no tenemos este valor no tenemos ninguno. Solo tienen que ver los currículos de las personas mujeres que vean en las televisiones o en los discursos de los medios de comunicación. Realmente las que están son las bellas, las que tienen la apariencia, pero muy pocas veces están las intelectuales, las pensadoras, las creadoras, incluso las artistas, las científicas, etcétera, etcétera. Esto, cuando hablo de biopolítica le dedico mucho tiempo, simplemente el apunte porque quizás lo más conocido, esto se refuerza con el mito de la belleza que es también muy antiguo y que en los medios de comunicación se ha radicalizado en este siglo XXI a partir de modelos cada vez más irreales, modelos que están obviamente elaborados a través de imágenes retocadas y de imágenes totalmente artificiales, pero que ya las chicas muy jóvenes a veces no tienen la distancia como para darse cuenta de estas manipulaciones y creen que ese modelo es el que tiene que aspirar donde la belleza como decía es una obligación pero también y es interesante ver cómo la belleza se ha convertido también en un capital. Ahora se nos dice que la belleza puede ser, que esto es muy antiguo, solo que se dice con palabras nuevas, se nos dice que puede ser también nuestro ascensor social. Sobre eso pueden leer en la revista Clepsidra de este lugar que nos acoge. En Clepsidra en 2015 yo publiqué un artículo, está abierto en la red, específicamente sobre el capital erótico, que es un poco esta idea, la dejo ahí por si alguien quiere profundizar. ¿Cómo se nos dice esto? ¿Por qué no utilizar este instrumento en lugar del intelectual u otro para ascender, para mejorar, etcétera, etcétera? Entonces, en esta cultura hipersexual lo femenino solo vale dentro del atractivo sexual y el fortalecimiento de esta sensualidad, erotismo, etcétera, etcétera, que bebe, como vemos, del imaginario puramente pornográfico. A partir de ahí, toda la cultura popular va a coquetear con lo prohibido, sugiriendo autonomía, libertad, el sexo siempre suma, la hipocresía de la doble moral, porque realmente luego las mujeres que tienen actividad sexual son consideradas sospechosas, negativas, no creíbles, véanse los testimonios, la falta de credibilidad de las mujeres que denuncian ser violadas, por ejemplo, para ver cómo es realmente una doble moral y cómo prácticas tan habituales hoy en la gente joven como es hacerse un selfie están totalmente ritualizadas según la imagen pornográfica, según la industria del sexo. Eso tiene que ver cualquier imagen, no solo de, luego voy a poner algún ejemplo horroroso, pero bueno, no solo de chicas sino también de niñas. Eso es cómo vamos introduciendo unos códigos que ya están casi despolitizados y que no siempre reflexionamos sobre ellos. Antes de irnos a la realidad, en la última y aparte ya para ir acabando, tengo que hacer esta pregunta porque esto nos están diciendo siempre a las feministas que trabajamos contra los discursos pornográficos, etcétera. Bueno, la pregunta es ¿puede haber un porno feminista? ¿Existe un porno feminista? Pues hay un montón de mujeres, ya no digo hombres, que dicen que sí. Claro, cuando hablamos del porno feminista las posiciones teóricas que lo defienden tampoco muy elaboradas también he de decir, lo que nos vienen a decir es que se trata de una cuestión de libertad sexual sin más, de la que se vuelve a quitar ese marco que necesitábamos tener en cuenta y no vamos a hablar ni de la desigualdad ni de la jerarquía sexual. Esto no nos interesa. En el debate que habla de la pornografía como positiva y dentro de ella de la existencia de una pornografía feminista lo que se nos dice es lo importante es la libertad sexual y ya está. Claro, esto, eliminar, como nos decía antes Carmen, eliminar todo el contexto estructural que está detrás no puede funcionar porque no ha desaparecido ese, bueno, si hubiera desaparecido podíamos discutirlo igual pero en todo caso no ha desaparecido ni estamos en una sociedad de igualdad de oportunidades ni ha perdido el valor político que tiene el uso y abuso del cuerpo de las mujeres dentro de un contexto comercial y no debe perderlo además tiene un valor político que es el de dominación ¿no? Entonces, cuando vemos estas posturas que defienden esta pornografía básicamente nos hablan de las mujeres. Se encubre también el proceso de mercantilización porque se olvida que tanto la pornografía como la prostitución son instrumentos patriarcales al servicio de los hombres como dice Eritier decir que las mujeres pueden venderse es ocultar que los hombres pueden comprarlas y esto es básico cuando a mí me empiezan a hablar de la libertad de las mujeres en prostitución siempre digo no me hables de las mujeres en prostitución háblame del sistema prostitucional que es el privilegio de acceso de los varones al cuerpo y sexualidad de las mujeres no me hables de lo otro porque lo otro elimina el contexto en el que podemos encontrar las respuestas si hablamos de libertad individual todas vamos a decir que cada una haga lo que quiera por supuesto el énfasis además en la fantasía de la que hablaba al principio olvida otras dos cuestiones lo primero la capacidad que tienen las imágenes públicas las imágenes atractivas además de normalizar y legitimar cuando nos acostumbramos a los códigos de la industria del sexo luego nos hacemos selfies con la postura que tienen las actrices de la industria del sexo pero además y es una cuestión que no me parece poco relevante la violencia que sufren las actrices que están en la pornografía es violencia real ellas son de verdad y la violencia que se produce en ese rodaje también o sea que solo por eso ya nos debería preocupar no solo por la capacidad de modelaje esto se nos olvida con frecuencia porque como están ahí porque quieren pues ya es suficiente como me gusta que me traten mal así que vemos como la pornografía como luego la prostitución que va a ser heredera de esos códigos siempre está en la tensión entre la política y el deseo entre los derechos y los deseos el neoliberalismo lo explicaba muy bien Carmen antes los está diciendo que hagamos ampliemos los derechos para que ampliemos el mercado de compra-venta si esto es un derecho si tengo derecho a comprar sexualidad o reproducción etcétera etcétera estoy ampliando los objetos que puedo comprar y vender y por tanto la plusvalía de los que están detrás de los negocios esto es muy importante tenerlo en cuenta no se trata de una cuestión individual en absoluto y además como decía antes todos los relatos pornográficos construyen una narrativa cuyo núcleo duro esto también lo dice Rosa Cobo es la violencia contra las mujeres cada vez más porque en este mundo de hipermediatizado por las imágenes ya ninguna imagen nos sorprende con lo cual es muy difícil seguir haciendo imágenes atractivas con lo cual aumenta exponencialmente la violencia que contienen y las barbaridades que se les ocurren a los guionistas y los hay que la verdad es que lo ignoro digo guionistas sádicos para construir nuevos relatos que puedan ser capaces de sorprender a un público cada vez más habituado a esta línea de violencia también la última idea antes de pasar a los casos no se puede entender la pornografía sin el contingente de mujeres con dificultades añadidas a las que estamos pensando aquí que son las mujeres pobres las mujeres racializadas mujeres con necesidades de supervivencia esto recorre la pornografía como también recorre la prostitución por tanto en pornografía no están las señoras ricas mientras no haya ricas encantadas de usar su libertad para hacer pornografía preguntémonos preguntémonos por qué ellas que son tan libres porque encima con dinero se es más libre que sin él porque ellas no lo hacen y ya tenemos usted siga la ruta del dinero que siempre va a encontrar la respuesta bueno os recomiendo este libro que ya tiene tiempo que es de 2010 o 12 que nos habla en muñecas vivientes Natasha Walter nos habla de cómo las prácticas de la industria del sexo están siendo incorporadas por las mujeres británicas de clase ella habla en Reino Unido de clase media por ejemplo el pool dance el baile de barra o el striptease son prácticas que hoy se pueden hacer ya en el gimnasio como fórmulas que nos ofrecen de empoderamiento bien interesante cómo se despolitiza el origen y cómo se nos dice que en vez de hacer no sé zumba pues que hagamos striptease bueno también este libro muy polémico que habla de los rituales que hacen para captar a mujeres y nos explica cómo las mujeres son engañadas rodadas para hacer lo que supuestamente es un casting y después esto por la industria del porno y después con ese vídeo de prueba se las acosa para que acepten entrar en la industria so pena de hacerlo público etcétera etcétera bueno esto es un libro también muy reciente para ir acabando el mandato de virginidad que era el que conocimos la mayoría de las que estamos aquí va a sustituir va a ser sustituido por el de la hipersexualización pero la estructura masculinaria que se beneficia sigue intacta hemos cambiado al ama de casa estupenda por el ama de casa sexy y pícara que es lo que nos ofrecen para las que no estamos en la calle porque las otras ya obviamente tenemos que ser además de señoras estupendas y un montón de cosas más además sexis y sexualmente bueno muy muy activas esto está bien si no fuera que la estructura masculina no se ha movido el beneficio que está detrás sigue siendo el mismo por eso hay que volver a mirar un poco hacia atrás y salirnos de la situación personal de las mujeres que están en la industria para irnos hacia atrás porque ambas están articuladas por los deseos y los intereses masculinos mientras tanto el consumo de prostitución está como saben está subiendo exponencialmente especialmente entre los jóvenes y las supervivientes de prostitución nos hablan que cada vez es más violenta la reclamación de prácticas que son obviamente inspiradas en la pornografía bueno aquí vengo de un imaginario a otro ahí tenemos el modelo que hasta no hace tanto se nos ofrecía como el único posible y el modelo en el que estamos ahora es interesante cuando escuchamos algunas pensadoras reputadas de ciertas posiciones feministas comparar la prostitución con el matrimonio esto es muy antiguo pero sobre todo tiene una perspectiva tremendamente antrocéntrica que no sé si estas pensadoras no son capaces de ver si a mí me dices que la mujer casada se vende igual que la prostituta me estás diciendo que las mujeres no tenemos sexualidad y que solo tenemos sexo a cambio de algún tipo de beneficio económico llámese estabilidad matrimonial llámese pago porque estoy en la prostitución es tremendamente patriarcal machista y misógino seguir pensando que las mujeres no tenemos sexo porque nos apetece nos da la gana y lo disfrutamos con aquel o aquella que decidimos que nos acompañe o sea que ojo con estos discursos que están estos días por redes en concreto por una pensadora muy reputada que lo acaba de volver a decir una vez más no se da cuenta del propio enfoque no tienes sexualidad tú cuando tú compartes la vida con un señor en situación de más o menos igualdad no voy a hablar yo aquí de la utopía completa pero de más o menos igualdad las relaciones sexuales de las mujeres se tiene por intercambio de placer no de dinero por cierto que estas feministas nos enteraron que tenemos muchas de nosotras empleo y sueldo y nos pagamos todos nuestros gastos yo no necesito que menos pague un señor ni una señora ni podría aceptar una donación de Amancio Ortega si quiere pero como donación para vivir más mejor vamos pero no no es que me vaya mal bueno vamos a la última parte ya muy rápido para ir terminando porque si estoy controlando el tiempo no se preocupen y vemos como todo esto llega a la cultura popular la cultura popular entendida en sentido muy muy amplio solo vamos a ver algunas pinceladas aquí vamos a ver un ejemplo de como la industria de la moda se ha convertido en misógina aquí dice bueno todas las instrucciones de lavado si no sabes dáselo a tu mujer que es su trabajo etiqueta de una marca muy conocida American Apparel no compren nada de esta marca creo que entró hace poco en suspensión de pagos la etiqueta es real no se rían no la hice yo con Photoshop podría American Apparel creo pero hay otras American Apparel igual no es muy conocida en España pero es conocida en Estados Unidos bueno esta la hice esta mañana viniendo para acá ya lo siento tuve que pedir ayuda a Rodrigo para poder meterla en la presentación mientras tomaban el café por eso yo luego el café me lo trajo aquí la amiga maravillosa para poder meter esta foto que la hice hoy cuando llegaba el tranvía en la laguna esta fotografía está donde el tranvía en la laguna en una tienda de zapatos lo siento si el propietario de la zapatería está por aquí pero fíjense es completa es una pared entera con esta imagen esto es el ejemplo de la cosificación y de los códigos de la industria del porno zapatos descomunalmente altos pero sobre todo fíjense donde termina la fotografía no hay más en la pared termina en esa parte de la anatomía esto son cosas no son mujeres y esto las mujeres lo aceptamos porque es una zapatería de zapatos de mujer no estoy diciendo que no vayan a comprar ahí pero sí que estén a una posición crítica ante su pequeña publicidad es lo que está en la fachada donde termina el tranvía según van a la izquierda esta mañana no me hace falta buscar cosas de los años 50 para manipularlas viniendo por el camino la foto no es muy buena que la hice con el móvil tenemos revistas que en lugar de poner a mujeres ya ponen directamente a Barbies como yo pero yo creo que el objetivo es otro 50 años de la revista y ponemos a Barbie en bañador en vez de a una señora de verdad ojo con las fantasías tenemos por supuesto la idealización de las prácticas sadomasoquistas en eso que se llamó literatura para mamás que ya es un insulto para las mamás también interesante si las mamás quieren ser sadomasoquistas light me parece bien pero que haya una categoría de literatura con ese nombre me parece un poco peor fíjense además como está ahí todo me parece que las portadas de 50 sombras de Grey nos lo explican todo muy bien fíjense en la primera donde está la corbata de él aquí el que mando soy yo y llegamos a la última que están las cadenas no he visto todo de sombras de Grey porque tengo que proteger mi bienestar mental pero creo que hay boda en algún momento seguramente hacia el final ojo que al final están las esposas esto es una portada cualquiera en este caso una carátula de una película fíjense está muy bien hecha la mirada del viejo verde está ideal pero volvemos a tener este fragmento de mujer codificada según la industria del porno una película de masas nadie se preocupa por ver esta desnuda luego salen las de Femen enseñando los pechos y se dice que son unas no sé cuántas cosas pero esto lo vemos todo el rato por la calle el desnudo de esta manera ahora sí se terminan las Barbies pregúntense por qué qué diferencias hay entre la portada de FHM que es una revista de porno blando para hombres que por cierto ha cerrado por falta de audiencia y el EL que es una revista para mujeres no tenemos tiempo pero pueden buscar las fotos por internet si tuviéramos tiempo podríamos ver en qué se diferencia de hecho es la misma actriz pero la diferencia es mínima me puede decir que tiene podemos buscar una que sea exacta quiero decir con esto que las mujeres hemos aceptado la frase aquella de John Berger cuando decía los hombres miran a las mujeres las mujeres se miran a sí mismas siendo miradas veas el libro Modos de Ver de John Berger John Berger se murió hace poco pero nos dejó unos libros maravillosos uno de ellos Modos de Ver donde nos explica cómo entender el arte y dice esto cómo nos miramos a través de la mirada de ellos es que estas dos fotos el EL no lee se supone que solo lo leemos las mujeres se supone pero bueno es una revista para mujeres y los códigos en vez de ponernos a un señor ahí enseñando el culo nos pone a la señora exactamente igual que es la que se le pone para ellos con lo cual hemos aceptado también la retórica para entendernos vernos y gustarnos a nosotras mismas ejemplos hay montones aquí ya me dirán qué diferencia hay una diferencia pequeña pero desde el punto de vista semiótico en qué se diferencia la fotografía de Playboy de la del EL que está al lado bueno que una es americana la otra es española pero porque es la edición española es decir estamos aceptando como atractivos estos códigos que nos introducen en un sistema que ha hecho previamente la pornografía no digamos nada de las mujeres de verdad aquí tenemos un ejemplo de deportistas por supuesto trocito sin cabeza cosificada para hablar de en este caso de las jugadoras de Argentina los 50 mejores escotes del deporte periódico has especializado en deporte digo o hay un deporte que se hace con los pechos y yo no me enteré o tenemos un problema con el periodismo deportivo o igual soy yo que estoy tonta y no me enteré ¿qué me decís de esto? Beatriz Aranda periodista seria del canal 24 horas se atreve con el escote en forma de pene de verdad vamos a ver esto es un periódico de primera línea el correo no estoy hablando de prensa yo no había visto pene ninguno para empezar con este titular acabo viéndolo o sea que ojo que esto esto es como la pornografía ya está aquí para quedarse en la cultura popular si vamos a señoras un poco más empoderadas vamos a ver que en vez de hablar del Brexit y todo este rollo que nos tienen locas desde hace un año nos preguntan para quien no sepa inglés que seguro que saben todos y todas quien tiene las mejores piernas que esto es básico para la negociación del Brexit muy importante para quien son importantes las piernas para la industria del porno y que me dicen de estas las conocen Leticia y y Carla Bruni ¿por qué las conoces si solo es un trozo de culo? portada del país visita de Carla Bruni en aquel momento primera dama francesa la otra es Leticia no sé si era princesa o reina ya no importa lo que pensemos de estas dos señoras que a veces me dicen bueno es que no importa lo que nos importa es el lugar que ocupan socialmente y políticamente y como la saca el periódico el país exactamente igual que lo que les acabo de enseñar de la pornografía y estas son las primeras si estas salen así ¿qué queremos de las demás? no hay una fuera no hay otro lugar posible así que esto es una cosa bien grave que luego nos ofrece cosas como esta concursos de niñas absolutamente ¿qué edad puede tener este bebé? es que es muy pequeña o estas mismas ¿dónde están sus padres y sus madres cuando las colocan ahí? ¿qué están pensando sobre sus hijas cuando las llevan a estos concursos y las adiestran para que tomen estas posiciones y estas actitudes? voy acabando ya este ejemplo igual no lo conocen y por eso lo traigo esto es un programa un reality show que hubo en la televisión de Australia en el cual se vendía la virginidad de estos dos sujetos la de ella y la de él bueno la de ella bueno podéis fijar es que no tenemos ya tiempo pero fíjense en la posición del cuerpo de ella y de la de él que es muy distinta muy distinta ella está desnuda y el vestido bueno ya son cosas que fui tirando por ahí para que piensen luego solas bueno este programa llegó la puja alcanzó 800.000 dólares para ella muy poquito lo tengo aquí detrás 3.000 para él 780.000 dólares ella era brasileña él era australiano también todos los compradores fueron varones y bueno un poco después se acusó de que realmente esto era prostitución encubierta etcétera etcétera y continuamente la última que tengo controlada de 2017 continuamente hay ofertas de vírgenes que ofrecen su virginidad esto es industria del porno total si luego vemos donde acabó la que vendía esta es la misma que vendía la virginidad que después como al parecer el comprador no apareció que os parece vamos que os quiero contar con esto que es todo falso que lo que hay en la tele es una construcción de fantasías a través de una misoginia total donde se instrumentaliza en este caso a esta porque esta luego como no salió el tema entonces salió un playboy y también volvió a ofrecer la virginidad ella misma ya se hizo autónoma es decir entendió el discurso del empoderamiento y dijo ahora yo sola yo me vendo yo a mí misma ya no supimos más ni lo vamos a saber entonces yo creo que nos podemos preguntar por qué una sociedad como la nuestra un hombre querría comprar la virginidad de nadie y ahora sí termino con la realidad real 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 cuando la televisión estos son los de la manada por si no os conocen cuando la televisión se pregunta quién dice la verdad cuando dice que nos van a enseñar el vídeo con lo que no se vio todavía cuando este señor se atreve a preguntar si es violación o película porno fíjense que es casi lo mismo una cosa u otra o cuando este pregunta si fue violación o sexo consentido estamos diciéndole a la sociedad que no nos creemos una palabra de las mujeres menos aún si fueron activas en algún momento de su vida o podemos pensar que estuvieron de acuerdo o incluso sin haberlo estado es decir estamos construyendo esta legitimación de la violencia contra las mujeres aparte de darle cancha a los abogados defensores y no a las víctimas que había que preguntarse por qué la televisión salen los abogados defensores y a esto nadie le parece luego hablaremos de lo jurídico me parece que no será ilegal pero a moral desde luego si lo es o como los violadores se convierten en estrellas de rock y entonces nos informan de cuando van a la playa y no lo hacen para advertirnos del riesgo que corremos al estar en la playa lo hacen porque se han convertido en protagonistas de un mundo que legitima la violación y esto que es de la semana pasada en salvados creo que es la última diapositiva y donde las chicas muy jóvenes dicen a nivel de lo que nosotras vivimos día a día se ve la influencia de este porno machista en su manera de ver el sexo esto lo dicen unas adolescentes la semana pasada y nos están diciendo que la fantasía no era tan fantasía y que se está construyendo un imaginario tremendamente lesivo si dudamos lo decía antes Carmen como se nos ofrece la prostitución ya como un trabajo ya que hay crisis económica si no tienes trabajo allá tú no te quejes que tienes aquí una opción buenísima porque hay una cosa que deben recordar y con esto voy a acabar y es que la oferta y la demanda están muy desiguales hay mucha menos oferta que demanda y por eso mismo el patriarcado necesita legitimar y ampliar estos mercados en los que nos intentan introducir continuamente con fórmulas novedosas en la forma pero que nos dicen lo mismo termino con Odre Lorde que sabe más que yo y que nos dice que desde la prostitución y desde el porno no se puede deconstruir la misoginia gracias aplausos 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 Gracias.